Hola, hoy vamos a aprender una preciosa canción, Un Año de Amor, originariamente la compuso Nino Ferrer C, Irreparable, de 1963. Mina, la cantante italiana extraordinaria, hizo una versión en italiano fantástica y luego Almodóvar, muchos años después, la incorporó como canción en tacones lejanos en su película y ahí se popularizó una barbaridad. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y ya pasaríamos a la canción. Lo nuestro acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Bueno, qué preciosidad esa canción la cantó Luz Casal de forma increíble. Bueno, vamos a hacerlo despacito. La introducción, que hace por cierto, va a ser un churro. Empezamos con el bajo en La. Y. Mi y Re. Re. Bajo en Re. Esa sería la introducción más sencilla, que como he hecho yo al principio ha quedado más en un rollo. Re. Y la canción. Empezamos en La menor. Lo nuestro a cabo. Re menor. Y te arrepentirás. Y te arrepentirás. Sol. De haberte puesto fin. Sol séptima. A un año. Do. De amor. Mi séptima. Mi. Y ahora tú te vas. La menor. La menor. Pronto descubrirás. Re menor. Que los días. La menor. son eternos, si, y vacíos, fa séptima, esto sería fa, fa séptima, sin mi, mi séptima, mi, mi séptima, y de noche, la menor, y de noche, re menor, la menor, por no, si, sentirte solo, fa séptima, mi séptima, ya me adelantaba, recordarás, la menor, nuestros días felices, re menor, recordarás, mi séptima, el sabor de mis besos, la menor, y entenderás, seguimos en la menor, en un solo momento, re menor, que significa, mi séptima, un año de amor, la menor, que significa, mi séptima, un año de amor, bueno, aquí, como luego continuaríamos, ya has parado a pensar, lo que sucederá, pero si ya, como estos días se repite, y el final, que significa, un año de amor, aquí subimos para terminar, y terminamos con re menor, mi séptima, y la menor, que es la tonalidad de la canción, bueno, es una canción fantástica, aprovechar para revisitar otra vez la película de Almodóvar, Tacones Lejanos, y bueno, la letra con los acordes os la dejo en el blog, y esta canción es fantástica, un abrazo muy fuerte.